Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Cevane, quería anunciaros que he sido invitado para participar en la tercera y última entrega de Legado de una tragedia. ¿Qué os puedo decir? Es un placer enorme estar rodeado de tantísima buena gente, de tantísimo buen músico y de un artistazo como es Joaquín, por su genialidad y por su gran entrega a una ópera rock que os va a encantar a todos. Así que nada, estar atentos que en octubre lo tenéis.